Ya. ¿En qué parte de un coche debemos colocar las cadenas en caso de nieve? Las ruedas. ¿Qué operación matemática básica se llama también adición? Suma. ¿En qué hemisferio habita en libertad el lémur de cola anillada? Sur. ¿Qué provincia atraviesa el río Nalón justo antes de desembocar en el Cantábrico? Asturias. ¿Qué capa de la piel contiene colágeno? Epidermis. ¿En 1962 en qué programa de radio hicieron su primera actuación pública a los del río? Sosentos. Buma. ¿A qué liga profesional de baloncesto pertenece el equipo de los New York Knicks? NBA. ¿Quién interpreta a la presidenta de Estados Unidos en la película No mires arriba? Men's Dream. Men's Dream. ¿Cuál es el lema oficial del estado de California? Eureka. Eureka. ¿De qué color suelen ser los pimientos del piquillo que consumimos? Rojos. ¿Según la RAE, con qué adjetivo nos referimos a un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales? Viral. ¿En el siglo XV, qué francesa pasó a la historia por su papel en la liberación de la ciudad de Orleans? Juana de Arco. En el ajedrez, ¿cuántos tipos de piezas distintas tiene cada jugador al iniciar la partida? Seis. ¿De qué artista es el cuadro tarde de Domingo en la isla de la Gran Yate? Seurat. ¿Quién es el autor de la novela Historia de dos ciudades? Dickens. Cinco Dermis. Silencio. ¿Se suena a algún programa de radio de esta época? Seis. Seis quedan carrusel. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, pues eso era de deporte! ¡Oh, pues! ¡Qué era, a ver! Me ha calorado, me ha calorado. ¿Qué habíais dicho? Gran carrusel. Era el pequeño carrusel. No, 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 es broma, es broma, es broma, es broma. El programa se llamaba Ronda de Domingo. ¿No habría salido? No había nacido millos. Polín, qué bien, qué cerca. 122.600 euros ganados. Vuelve en el siguiente programa y el bote será de 4.285.000.